¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix en el canal. En este vídeo, a ver si bien, os vamos a hablar sobre más filtraciones ayer. ¿Tuvisteis filtración de lo que va a ser el nuevo mapa de duelo por equipos? Muchos de vosotros me estuvisteis diciendo ¡Pablo! ¿Pero esto lo dijeron que iba a estar inspirado en Irlanda? ¡No sé qué! ¡No sé cuántos! A ver, ellos pueden decir lo que quieran, pero luego, lógicamente, ellos hacen el mapa como les sale de ahí abajo. Quiero decir, es un mapa completamente distinto a lo que nosotros nos imaginábamos por lo que nos habían dicho. Pero bueno, habrán cambiado de pensamiento, habrán cambiado de opinión. Pero lo más importante, amigos y amigas, lo que estáis viendo en pantalla es el operador. Por lo que dice este señor, ¡qué ojo! Ahora sí que voy a decirlo más que nunca que esta filtración es una filtración. Quiero decir, ¿esto puede llegar al juego o no? Sí que es cierto que yo a este pavo lo he descubierto porque le ha pegado el retweet una persona que ya ha filtrado bastantes cosas anteriormente en Remusix y han salido muchas de ellas. Así que, si me puedo fiar, me fío algo. Me fío un 60, 70, 80% porque no lo conozco. Entonces, dejemos un margen de probabilidad, en este caso, de que perfectamente esto no pueda llegar a Remusix, al juego normal, como nuevo personaje. No lo conozco, lo quiero dejar claro. Esto es una filtración, nada de esto es oficial. Entonces, no os hagáis ilusiones tampoco, no os hagáis vuestras historias porque aquí lo que se está viendo es lo que hay y es lo que se ha filtrado. No tenemos nada oficial, no habéis dicho nada, absolutamente nada de Ubisoft, ni nada por el estilo. Yo os voy a enseñar cosas que puede ser que hagan esto que sea oficial de verdad, ¿vale? Entonces, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla, título del vídeo, todo, mantecón, mantecookie, tenemos un nuevo operador que vendrá para esta segunda temporada de este año 7 llamado Sense con un icono bastante elegante. Me gusta, minimalista, como dice mi primo, increíble. No, está muy guapo, lo que es el icono, el operador, la verdad que está bastante, bastante chulo. Y lo que es el personaje también, ahora iremos en detalle, pero lo que es el personaje también, la verdad que se ve un operador, una persona, en este caso hombre, bastante ágil, corre, lo veo atleta, la verdad, lo veo en forma. Así que esto nos asegura de que sea mínimo un blindaje medio, un blindaje estándar, un blindaje 2, ¿vale? Puede ser un blindaje, en este caso, más ligero como tal, pero yo creo que esto va a ser un blindaje medio, normal y corriente como estamos teniendo últimamente, porque a lo mejor ahora nos meten un blindaje 1, que un blindaje 1, lógicamente, pues, si no me estoy equivocando, porque creo que esto, blindaje 1 es el que más, es el más pesado o no. No me acuerdo muy bien, pero bueno, ya me entendéis, blindaje 1, blindaje 3, este personaje perfectamente puede ser un blindaje, el blindaje más ligero de Rainbow Six, por el hecho de que los últimos operadores, Shazami, no sé qué, el último va a salir el penúltimo, son operadores que tienen un blindaje estándar, que tienen dos de blindaje y dos de velocidad. Entonces, este operador es muy probable de que, bueno, tengamos un cambio por fin y que sea un blindaje, una velocidad más rápida de lo normal, ¿vale? Que tenga un poco menos de tal, pero que sea más rápido como tal, ¿no? Pero bueno, lo importante, a lo que vamos. Este operador, no sabemos si es atacante o defensor, lo que sí sabemos es lo que puede llegar a ser su habilidad. ¿Por qué? Bueno, porque esta imagen yo ya la he visto más veces, ¿vale? Esta imagen yo ya la he visto bastantes veces y es una imagen bastante peculiar, sobre todo esto de aquí. Esto de aquí, esto de aquí ya lo he visto, ¿vale? No quiero poner la imagen porque no la tengo preparada, pero esta mina de aquí, esta mina de aquí, la hemos visto... Mina, mina lo que aparenta ser, porque esta habilidad ya la enseñé en el canal hace unas semanas e incluso hace un mes. A lo que me refiero con esto, ahora mismo el vídeo que está saliendo en pantalla es muy probable que sea la habilidad de esto. Pero ahora que yo muy rápidamente os explico en qué funciona. Básicamente, tira una granada, tira una granada, tira un dron, como quieras llamarlo, una máquina que roda durante un tiempo para adelante y va soltando un humo como el personaje de Valorant. Este humo no se puede, en este caso, ver a través de él. Es completamente... pues bueno, no se puede ver, no sé cómo es la palabra, la verdad. Opaco puede ser, no sé, no sé. La verdad, es un humo que no se puede ver prácticamente, ¿vale? Bueno, que no se puede ver, es que no se puede ver. Puedes traspasar, no te quita vida, pero no puedes ver a través de él, ¿vale? Esto es una habilidad que ya hemos visto en otro juego, como puede ser en Valorant. A lo mejor me estoy tirando un triple, pero ¿cómo se llama la personaje de esta? Sí, bueno, no me estoy tirando un triple porque soy Jesucristo, la Viper. Esta habilidad la tiene la Viper en el Valorant, que es básicamente tirar una barricada de humo que, lógicamente, luego, cuando pasa un tiempo restante, pues, en este caso, la habilidad va muriendo, va decayendo ese humo que hemos colocado. ¿Esta habilidad para qué se utilizaría? Bueno, pues para tomar posiciones más rápidas y que los defensores, por supuesto, te vean. Para intentar joder a los defensores lo que es una rotación que no vean tal no sé qué, pero principalmente está para joder a los defensores de manera visual. ¿Vale? Que los defensores en una ronda no puedan ver tanto y no tengan tanta ventaja de visión como la puede tener a día de hoy cualquier defensor. Así que, la verdad que esa primera pista, sinceramente, la saco yo, porque no me la ha dicho nadie, pero la saco, yo creo que la saco bien pegada. La saco bien pegada porque, si os fijáis en el vídeo que ha aparecido antes en pantalla, ese robot, esa habilidad, esa máquina que rueda por el suelo es azul. Y si os fijáis, esta máquina es azul. Entonces, azul verdoso, entenderme. ¿Vale? Es más verde tirando para verde que azul. Me acabo de tirar un triple, pero es verdoso. Es verdoso. Lo que no entiendo, ojo con esto, lo que no entiendo es las dos, las dos, los dos palos estos de luz que, a ver, no hay que ser muy listo para identificar qué es esto. Rojo tiene que ser negativo en el sentido de que puede ser, ¿cómo decirlo? Puede ser venenoso, ¿vale? Puede ser venenoso que esto sea un humo, sea una máquina que tú puedas cambiar en dos modos. Un modo que sea un humo normal, ¿vale? Que tape simplemente y otro humo que, si traspasas, puede ser que te quite vida. No tengo ni idea, me estoy tirando un triple como esto, es una filtración y esto me lo acabo de sacar de la manga. Lo que sí sé seguro es el robot de esto. La mina de esta rara, sí, estoy seguro que es el vídeo que comenté hace unas semanas aquí en el canal. Los dos palos estos de luces, que es un palo rojo y otro palo verde, no tengo ni idea. Dejádmelo abajo en los comentarios qué creéis que es, qué pensáis que es y sobre todo, qué habilidad va a tener este personaje y blindaje, ese tipo de cosas. El operador, la verdad que tiene un pelado, un pelo bastante, bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver. De hecho, me atrevería a decir que es muy Neymar 2016, la verdad, con la crista para atrás. Muy, no sé, muy potentoso, me gusta, sinceramente, muy brasileño, interesante. Y la verdad que el personaje se ve bastante, bastante bien. Un personaje que es habilidoso, un personaje que es ágil. Veremos a ver, veremos a ver qué tal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo hablando sobre el posible, ojo con esto, posible. Porque esto es una filtración y no sabemos absolutamente nada más de lo que hay detrás de esta imagen. Así que todo el mundo, de verdad, que coja esto con pinzas y que lo coja como una filtración más, como algo que no doy por seguro de que acabe llegando a Rainbow Six como tal. Ojalá que sí, porque la verdad que el personaje mola bastante y el icono también. Pero veremos a ver qué tal. De momento Ubisoft no ha dicho absolutamente nada, como es lógico. Así que tocará esperar, ¿vale? Un placer como siempre, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.